Yo me llamo Don Román Un inquieto me volvería a pasarte de nuevo Volví a avanzarte y cumplir No volvería a enredarme en su juego ¿Y a qué hora estás? Oh, 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 oh Hablando del mar Oh, 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 oh Hablando del mar Si no es algo y no sé, aún no lo descifro Verdadera en mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado de obéptica Y no puedo ser fusa y contigo Oh, 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 oh Me gusta, espera, tengo miedo de fallar en el amor Oh, 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 oh Me gusta, espera, tengo miedo de fallar en el amor La cupido no le creo, pero en tus ojos veo Esa actitud Que te hizo confiar El pasado ha sido duro, pero casi estoy seguro Que princesa tú No puedo cambiar Con la forma en que tu sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Dejo de ti no salen de mi cabeza guiar Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Dejo de ti no salen de mi cabeza guiar Oh, 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 oh Me gusta, nena Me gusta, nena Con la forma en que tú sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tus labios se me pasan las horas En los destinos salen de mi cabeza ya Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tus labios se me pasan las horas En los destinos salen de mi cabeza, padre Bueno, 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 bueno Miren que apenas son las 9 y 23 minutos de la noche Hay niños El aplauso para... Michelle Michelle y Don Omar esta noche Haciendo locuras sobre el escenario de Yo Me Llamo Bien, Michelle, aquí está bien, gracias Ahí, gracias por acompañarnos Jairo Martínez Cartagenero tenía que ser yo para que me tengas tú de primero con este hombre La tembladera, la tembladera Hasta Don Omar se me pongo nervioso Ese es mi paisano Ese es el reggaetón Excelente Me encantó como lo haces La respiración mucho mejor Esta es una canción importantísima Como el primer álbum Cuando él se independizó con su propia disquera Orfanato Music Y con ella lo hiciste precioso El dominio espectacular Me gustó mucho Muchísimas gracias Gracias Luz Amparo Álvarez Su comentario sobre la presentación de Don Omar Don Omar Me gusta mucho tu cambio de look O sea, lo que te hicieron mejoró mucho tu apariencia Hay que seguir trabajando en eso De pronto las cejas más altas, como más puntudas acá Como más triangulares No te dejaste desconcentrar por la sexy Nati Natasha Hiciste un show creativo Michelle Sí, pero la cantante con la que es Nati Natasha Sí Y bueno, la verdad es que La verdad hiciste un muy buen show Siempre eres creativo y divertido A mí siempre me gusta Y estás vestido muy lindo Muchísimas gracias Gracias Amparo Grisales Por favor ¿Qué nos puede decir? Ya lo dijeron todo Estás delgado, ¿ah? Te ves muy bien Muy bien Y bueno, yo vi un show maravilloso Con tu acompañante Siempre tienes propuestas nuevas Eres innovador Eres creativo, Don Omar Me encanta Me gusta mucho tu show Bueno Muchas gracias El aplauso para Don Omar Su compañera, Michelle Esta noche Sobre el escenario de Yo Me Llamo Se abren las puertas ¡Hacia Colombia! Para despedir a nuestro reggaetonero Don Omar Pero antes Te recuerdo Te gustó la presentación Te gustó la presentación De Dráin